El sábado 4 de noviembre será recordado en el fútbol colombiano como uno de los mayores atracos en la historia del fútbol. Así es, en Colombia se vive, realmente, un atraco, el robo más grande del fútbol. Una vergüenza que mi país esté pasando por esto. Así mismo como en la política, se jugaba la segunda edición del fútbol colombiano y se presentó un hecho bochornoso, escandaloso entre Llaneros y Unión Magdalena que le da la vuelta al mundo. Así es, somos la vergüenza mundial. Dos goles ante una defensa sospechosamente pavisiva le dieron el triunfo y el ascenso al equipo visitante. En simultáneo, el equipo de Fortaleza también se jugaba a su ascenso con todo a su favor. Pasó un triunfo como local y aseguraba el regreso a máxima categoría, pero aún así perdía y no podía ascender, siempre y cuando Unión Magdalena no le ganara a Llaneros. Sin embargo, Fortaleza perdió su partido 1-2 y quedó dependiendo del resultado Villavicencio. Pero todo pasó en la cancha, somos la vergüenza del mundo. Esto dice la prensa internacional de este asqueroso partido. Como les dije, somos la burla de todo el mundo. Inclusive estas páginas de otro idioma hablan del fútbol colombiano y la corrupción. Esto dicen en Argentina, por ejemplo, Parque Sport. Es difícil filmar la afición sobre el fútbol y acá lo lograron. Felicitaciones al director que era un partido serio. Unión Magdalena perdía con Llaneros, prometió dos goles al minuto 90-95. Para sellar su ascenso a primera división. Recordemos que el año pasado también pasó exactamente lo mismo. Otro atraco en el fútbol de la B por COVID. Un equipo tuvo que jugar con 7 jugadores. ¿Hasta cuándo vamos a llegar con esto? Seguimos en Argentina. Otro diario de Argentina. En este caso, este dice Sport. Arreglo en Colombia. Les alargaron el gol y lograron el ascenso. Los jugadores de Llaneros inmutaron ante la defensa de Unión Magdalena tras la anotación y ascendieron a la más y más categoría. Estoy seguro que después de ese atraco, Unión Magdalena la próxima temporada va a la B. Me quito el nombre. Y hasta los políticos de Colombia opinan. Vamos a ver qué dice, por ejemplo, Gustavo Bolívar. Basta con saber quiénes son los dueños de Unión Magdalena para entender el torcido anoche en el fútbol colombiano. Evidentemente en este partido hubo dinero de por medio. Increíble. ¿Cuánto pagaron? No sabemos. Seguramente. No lo vamos a saber. Los Dávila, beneficiados de agroingreso seguro y cuyo patria, Arca Eduardo Dávila, han sido condenados por narcos. No digo la palabra completa porque ya saben cómo es YouTube y asesinato de que se aterran. Baletín Torres de Argentina nos dice, Unión Magdalena es el equipo que ascendió escandalosamente a Primera División en Colombia. El presidente se ha acusado de, no digo completa la palabra, pero miren, a un juez penal. ¿Habrán reclamo por el partido hoy? Hay apuestas de por medio. Martín de Francisco. El segundo gol de Unión Magdalena es un escándalo. Los jugadores de llanero hacen hasta lo imposible para que Unión Magdalena lo haga. ¿Qué país tan corrupto y tan chambón? Bueno, me despido con este tuit, el más falso de toda la historia de Twitter. Increíble que un equipo celebre un ascenso robando. Miren lo que publicó la página oficial de Unión Magdalena. Somos de Primera. ¿Qué opinan de esto? Una vergüenza total. Y ni hablar de los comentarios de la gente, donde le dicen hasta de qué se van a morir. Yo respetaba. Hasta hoy a la Unión Magdalena por ser un histórico del fútbol. Me incluyo. Y le hacía fuerza para que ascendiera, pero con lo que pasó hoy voy a hacerle fuerza para que descienden el otro año. Por la desaparición, esperamos que cada uno de los equipos de la A goleen a este equipo. Lo manden goleado todas las fechas. No celebren todavía. Fortaleza ya dijo que demandara este robo. Lo peor. Es que no les da pena celebrar sabiendo eso. Qué vergüenza. El resultado del partido no se puede cambiar. Lo que podía pasar en una sanción ejemplar a llaneros. Pero no hay manera de revertir el resultado del partido. Es igual cuando los árbitros se equivocan. Pero es que en este caso no hubo equivocación. Hubo un atraco. Amigos, como este hay muchos comentarios así. Por respeto al fútbol colombiano, borren este trino. No acepten de lo que hoy es una vergüenza. Jueguen el otro año en la B. No sean tan descarados. Amigos, nos vemos. Chao, chao. Gracias por tu like. Si es un nuevo, no olvides suscribirte. ¡Suscríbete al canal!